Todos conocemos a Disney, la compañía que formó parte de nuestra infancia con sus títulos en cientos de películas, programas de televisión, canciones y más, marcando nuestra niñez desde siempre de generación en generación. Muchos nos acordamos de títulos grandes como La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Rey León, Aladdin, Toy Story, entre otros, pero pocos hemos conocido los títulos de videojuegos que salieron inspirados en estos títulos de largometrajes y series televisivas, unos respetables y otros más repugnantes. Soy Egma Luzbel y este es el Top 6 de los peores juegos de Disney. Número 6 La primera película de estos piratas fue la que salió en el año 2003, Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Y con esto nos trajeron muchos juegos, pero el peor de todos fue el exclusivo para Game Boy Advance, donde éramos el capitán Jack Farrow y cruzábamos diferentes niveles donde a su vez teníamos que luchar contra enemigos, sin olvidar mencionar que debíamos recoger los tesoros y tener batallas navales, algo que al principio suena demasiado bien para títulos de este tipo, pero cuando empezaba la acción, te dabas cuenta que la mecánica del juego se repetía una y otra vez, haciéndolo aburrido y a la larga llevando a un ritmo demasiado lento y poco llamativo. A este título hay que despedirlo como los verdaderos piratas lo harían. ¡Tirarlo por la borda! Número 5 La película del planeta del tesoro fue un fracaso taquillero lo que ocasionó la reestructuración de la compañía. Este largometraje a su vez tuvo un videojuego lanzado para PlayStation 1, con unos gráficos mediocres que indicaron que más que buscar tesoros, era para enterrar el juego. Sin olvidar mencionar que el juego era demasiado corto, nada complicado y demasiado absurdo. Si esto hubiera sido una realidad paralela, este juego hubiera sido aún mejor que su película, pero no en este caso. ¿Buscas un planeta del tesoro o el mundo de la basura de Wall? Número 4 Las series televisivas también tuvieron sus versiones de videojuegos y este es uno de los tantos casos como el programa de Stan Raven. Trataba sobre una chica adolescente que tenía una especie de exagerados poderes cíticos y visiones que ayudaba a sus amigos y a ella misma de diferentes situaciones que pasaba cada uno. La serie no suena nada atrayente y el juego fue aún peor. Lanzado para Game Boy Advance, la compañía tuvo la grandiosa idea de hacer los episodios parte de este juego, donde la protagonista paseaba por los pasillos de su escuela cargando un bolso rojo con el cual se defendía. Un juego demasiado aburrido ya que nadie le hubiera encantado gastar su dinero para darse cuenta de lo molesto que se hace. Número 3 Esta es otra prueba de que las series televisivas, si no tienen buena temática, es mejor no hacerles videojuegos. Cory en la Casa Blanca es un juego basado en su serie del mismo nombre para Nintendo DS. Demostrando una vez más que cuando de videojuegos se trate, hay que plantearse una buena idea. La temática del juego es sobre Cory que vendía muñecos que pertenecía al presidente, para posteriormente descubrir que estos muñecos tenían poderes que les habían implantado al fabricante para poder gobernar el mundo y nosotros debíamos impedirlo. Nuevamente un juego tedioso y aburrido que hubiera sido mejor jugarlo gratuitamente y no gastar el dinero en un juego demasiado fácil. Konami tuvo la grandiosa idea de sacar un juego deportivo con el carismático personaje de Disney, pero pésimo de soportar. Lanzado para Gamecube y Game Boy Advance, un juego de skateboard con los personajes de Disney, Mickey, Goofy, Donald y demás. Suena algo bastante agradable para pasar el rato con amigos o familiares, pero por aún mejor que te caiga cada uno de estos personajes, el sonido que hacían cada segundo al haber realizado un buen movimiento o truco, lo único que te daban ganas era de poder tirar a cada uno de estos personajes por el precipicio y parar de una vez por todas con esos sonidos insoportables. Hemos llegado a lo peor que pudo haber lanzado Disney, porque no solamente son series televisivas, animadas o mucho menos Mickey, también recordemos que es reconocido por tener estrellas infantiles, uno de los casos es de Miley Cyrus, una niña que tenía un aspecto inocente y dulce, el cual tenía una vida oculta y paralela, transformándose en Hannah Montana. Una era una chica común y la otra era una estrella. Todos recordábamos bien que no faltaban videojuegos para poder hacer felices a sus fans, pero tomaremos este que está basado en su película, lanzado para Xbox 360, Playstation 3 y PC, donde podemos ver una placa de combinación que aturdía a cualquiera que lo intentase. Frases musicales con cambios radicales, seguimiento de canciones con cambios repentinos y saltos en caballo. En fin, un juego que te llegaba a causar daños irreversibles a tu persona y principalmente a tus manos. No cabe duda de que Disney tiene que aclarar sus ideas de qué es lo que hacen. Déjame un comentario si alguna vez has jugado uno de estos títulos y cuál crees que debió haber estado en primer lugar. No olvides compartir con tus amigos este video para que podamos hacerte llegar nuevo material. Coméntanos también sobre qué quisieras ver el próximo video y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Este fue el DOC 6 de los peores juegos de Disney. Soy Ekma Luzbel para Xplatinium 360, hasta la próxima.